Muy bien, seguimos haciendo versión original, ha venido un amigo del programa, auspiciantes hace años, pero fundamentalmente un amigo, y que todo el mundo en viernes la conoce, Héctor Gui. Héctor, gracias por venir. Muy contento de estar acá. Bueno, nosotros contentos porque además la empresa como tal va creciendo, más allá de la vasta trayectoria que tiene en la ciudad, en la comarca, digo, también ahora han unificado la cuestión de la farmacia y la óptica. Correcto, sí. Realmente es un emprendimiento que obviamente empieza hace más de 90 años con mis padres siendo farmacéutico, que lo continúe yo y que ahora lo continúa mi hija, pero ahí en el medio también apareció... ¿Ustedes palo y palo con Percas en Patagones, no? No, nosotros somos mucho más viejos que Percas. ¿Ah, sí? Ah, mirá. Mucho más viejos, sí. Percas tiene 25 años menos que nosotros. Ajá, está bien. Para un problema de que empezamos antes, nada más. Seguridad, seguro. Nosotros empezamos en 19... Va, el viejo empezó en 1926. Mirá vos. Y bueno, hemos seguido con la idea de trabajar por la salud. Cuando yo empecé a trabajar en toda la que es la parte óptica también, bueno, decidimos incorporar a partir de que mi hija se hizo cargo de la farmacia, si bien estamos los dos, ella es cabeza. Yo, entonces, hice cabeza en todo lo que tiene que ver con la óptica, con la optometría. Claro. Con la optometría, con la contactología. Y bueno, pretendemos que sea una sola marca. Cuando vos decís, Gidi, pienses en la salud. En la salud total, o sea, la salud general como también la salud ocular. Y en eso estamos trabajando. Nos hemos capacitado el personal, hemos hecho un trabajo de coaching, de que los empleados sepan qué tienen que hacer, por qué están ahí, cuál es la parte más importante de nuestra empresa, que es el cliente, y fundamentalmente trabajar sobre la salud. Porque la salud es una pirámide en la cual hay distintos estamentos donde trabajan médicos, donde trabajan farmacéuticos, donde trabajan ópticos, enfermeros, odontólogos, o sea, todos tenemos algo que ver con la salud. Todos tenemos un rol importante. Todos tenemos un rol importante. Nosotros no somos médicos, por supuesto que no, pero colaboramos en ese trabajo, porque el médico si nosotros no hace nada y nosotros en el médico tampoco. Y así se da en toda esa pirámide. Entonces, bueno, las cosas hoy cambian tanto, va todo tan rápido, porque hace un rato hablaba con un cliente y le explicaba que la gente vive mucho más ahora a partir de algo que se llaman vacunas. Claro. Y entonces yo le contaba la historia de la vacuna, el nombre, por qué se llama vacuna. Luis Pasteur, que era un científico farmacéutico francés, descubre cuando hay una gran epidemia de viruela en Europa que los ordeñadores de las vacas no se enfermaban. Esa era la característica. A partir de ahí, idea, busca, investiga y sale la vacuna contra la viruela, la primera vacuna que aparece, y por eso se llama vacuna, porque se llaman la vaca. Ah, mirá. Porque se llaman la vaca. Una cosa parece a veces tonta, pero ¿y por qué se llama vacuna? Bueno, eso es así como anécdota, pero que a partir de las vacunas... Es más o menos como lo del Papa Nicolau, también se dio la vacuna en situación muy particular. Exactamente, exactamente. Entonces, a partir de las vacunas, la expectativa de vida de todos los seres humanos aumenta. Los griegos vivían 35 años, hoy en día estamos por encima de los 80 años, con calidad de vida, pero obviamente hay que hacer algo para llegar a eso. Mi padre siempre decía que el ser humano es como un auto. Cuando es nuevo, si andás a fondo siempre, te dura poco. Sin embargo, lo cuidás, le hacés mantenimiento, tenés cuidado, ese auto te dura mucho tiempo. Es algo parecido. Los dos consejos médicos más importantes del siglo XX, no fumar y hacer ejercicio. Fíjense que aquel que se cuida en la alimentación es clave también. O hacer ejercicio, o sea, cuando tenés 20 años jugás al fútbol, y cuando tenés 70 caminás, o 80 caminás. Claro, algo que hacer siempre. Pero todo tiene que ver con todo. Ahora, vos ponés mucho énfasis, muy bien, que así sea, porque además adhiero absolutamente a tu palabra, el tema de vacunarse. Ahora viste que hay una concepción de algún sector en particular que son anti-vacunas. Bueno, yo respeto esa idea, pero lamento que eso exista, lamento que eso exista. En Bundo se maneja por las estadísticas. Hagan una estadística. Y fíjense cuántos se mueren, o sea, de los que se mueren, cuáles estaban vacunados y cuáles no estaban vacunados. Y alguna vez, el otro día, escuché un comentario de alguien que decía que no quería la vacuna porque ingresaban al cuerpo una serie de sustancias extrañas que le hacían mal. Entonces, yo le agrego, si llegás a tener una neumonía, te van a poner tantos antibióticos y tantas cosas que va a ser 100 veces más del ingreso de una vacuna en tu organismo. Obviamente que yo respeto ese tipo de... O sea, no voy a... Yo creo que eso no se discute, pero de cualquier manera, el que lo quiera hacer, que lo haga. No, pero además vos pensás que mucha de esta gente lo está planteando no por una cuestión propia, incluso para sus hijos. Claro, sí, no, 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 no. La humanidad vive más porque hay vacunas. O sea, eso no se discute. Fue lo primero que aumentó la expectativa de vida. Entonces, bueno, debemos respetar las vacunas. Y no porque uno sea el que expende vacunas, sino porque es un problema de salud. Y por suerte la gente lo ha entendido muy bien, porque este año hemos vacunado muchísimo, más que otros años. Y no porque hacemos publicidad para vacunar más, sino porque la gente ha tomado conciencia de que la vacuna es necesaria para vivir. Cualquier persona en más de 65 años tiene que vacunarse, tiene que vacunarse contra la gripe, tiene que vacunarse contra la neumonía. ¿Por qué? Porque nunca me agarró nada. Y si te agarras, te morís. Claro. Y te pregunto, doctor, ¿y cuándo es el momento de vacunarse para este tipo de cosas? Bueno, ya hay un plazo, porque siempre es pre-invierno. Claro. Y es pre-invierno. Por ejemplo, la vacuna antigripal se aconseja que hasta el 21 de mayo. ¿Por qué hasta el 21 de mayo? Porque falta un mes para que empiece el invierno, porque el anticuerpo tarda 20 días en formarse. La defensa la tenés recién a los 20 días de haberte colocado la vacuna, porque el organismo las tiene que generar. Entonces hay gente que dice, yo me vacuné y a los dos días tuve gripe. Sí, bueno, pero esperemos un poco aquí. No, no es de manera directa. Exactamente. Y obviamente a esa persona que está con algún problema gripal o una congestión, le conviene esperar unos días para poder vacunarse. Pero en general no hay contraindicación para la vacuna, que eso es lo importante. Y aquel que es padre de un recién nacido, tiene que tener la cuestión de vacuna como hecho prioritario. Por supuesto, por supuesto. Sí, sí. Además, por suerte, en nuestro país hay vacunas que son obligatorias. Lo que hace, o sea, de que no te dan un documento. Una de las cosas que hace bien el Estado. Claro, no te dan un documento si no presentas un certificado de vacunación. Claro. Bueno, ¿cuánto para poder viajar al exterior? Hay muchos países que exigen la febre avarilla, una serie de... Bueno, fenómeno. Eso es prevención, exclusivamente. Porque esa es la clave de la salud, de la vida, la prevención. Y la vacuna, lógicamente, es la prevención. El tipo no quiere vacunar al pibe, pero si se va al exterior, ahí se pone la... Ahí se pone, claro, claro. Porque se lo obliga. Seguramente. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Ahora, en la farmacia ocurre, muy a menudo, vos tenés para colmo esto de la óptica, más la cuestión de los medicamentos. ¿Cuántos van y te dicen, me duele acá? O con... ¿Qué me puedo poner para los ojos? Bueno, sí. En tu caso es una cuestión particular, porque sos optómetra y además habrás incorporado gente nueva también, pero... Claro, correcto, sí. En realidad, a veces, ocurre muchas veces y nosotros no nos interesa ser médicos. Pero evidentemente tenemos que dar nuestro consejo. Por otro lado... No el cliente se te enoja. Por supuesto, o sea, siempre aconsejamos de la mejor manera. Y por supuesto, no descartamos, al contrario, la presencia del médico. Porque uno debe llegar hasta donde puede. O hasta donde puede y hasta donde debe también. O te resuelve la coyuntura, pero anda al médico mañana. Exactamente. A mí me ha pasado así de ver cosas y yo le he dicho, anda ya. Claro. Anda ya. Y no es porque yo diagnostique, porque veo algo raro y como veo algo raro y algo sé, entonces le digo, anda ya. No mañana, no ahora, ya tenés que ir. Porque esas son las urgencias que a veces no se ven. A veces no se ven. Y gracias a todo este tipo de información a la cual podemos acceder, digamos, el farmacéutico se ha renovado con respecto al farmacéutico de hace 90 años. El farmacéutico de hace 90 años era un farmacéutico de familia. Hacía muchas veces las veces de odontólogo. Había un montón de cosas porque no había otra cosa. No había otra cosa. Gracias a Dios esa función se ha reemplazado, pero nos hemos capacitado de tal manera de poder seguir brindando un servicio que actualmente se llama atención farmacéutica. Donde se le hace un seguimiento a cada uno o a alguno de los pacientes o de los clientes que cómo es, cuál es la medicación que está tomando, si su dosificación es la correcta. Ese tipo de cosas que el paciente necesita esa contribución, esa ayuda para poder tener mejor calidad de vida. Bueno, y con la cuestión de los anteojos te va a pasar algo parecido también. Con los ojos tan chicos, con los anteojos más todavía, porque ya ahí a través de poder nosotros prescribir, o sea, recetar, indicar la fórmula óptica para poder resolver un anteojo, nos permite ver otro montón de cosas y dar otro montón de cosas. De solucionar o prever algunas cosas. Yo recuerdo el caso de un amigo que me dijo que tenía un problema que no veía bien un sábado a la tarde. Yo lo miré y digo, mirá, yo veo una cosa rara. A mí me enseñaron que cuando uno ve tal color hay algo raro. Yo te diría que te rajes, que te vayas, ya, que te vayas. El lunes lo operaron en Buenos Aires de un desprendimiento de retina. Yo no diagnostiqué un desprendimiento de retina, pero yo vi que había algo raro. Entonces, eso es prevención. Eso es prevención. Yo no me interesa... No me interesa para nada, para nada. Pero sí poder detectarlo. Nosotros hemos hecho montones de campañas solidarias en toda la provincia de Río Negro. Lo hemos hablado varias veces, eso. Y hemos detectado a veces cosas que le hemos salvado la visión a una criatura. Porque una criatura que no se le corrige su defecto cuando tiene 5, 6 o 7 años, después no va a ver bien en toda su... No digo que va a ser ciego, pero su ojita no se va a desarrollar. De acuerdo a lo que tenga. Entonces, contribuimos también con eso. Pero además contribuimos en todo lo que tenga que ver con salud visual y con respecto a las pantallas, por ejemplo. ¿Qué es el tema que va a decir? El terrible... Fijate esto. Ningún chico antes de los 2 años debería mirar ningún tipo de pantalla. ¿Cuántos chicos hay? Yo a veces veo que los padres le dejan el celular o le dejan una tablet. Hasta los 2 años, nada. Nada. Después de los 2 años, de los 6, una hora por día. Porque eso se ve después. Se paga después. Claro, se paga después. Con problemas a nivel de retina, se le aumenta. Hay un incremento de la miopía. La miopía, el ojo tiene la característica que define. La miopía es que es un ojo más largo. Tiene un crecimiento diferente. Al crecer su eje antero-posterior, la visión se va perdiendo. Y es su visión de lejos la que pierde. Es su visión de lejos. Entonces, nos encontramos con que chicos que son pequeños y ya son miopes. Cuando sean grandes, como es progresivo, va aumentando, va a tener una miopía enorme. Y ojo, un miope a 2 metros no te ve la cara. Ese es el tema. Y en este mundo en el cual los requerimientos visuales son tan grandes. Bueno, nosotros tenemos dentro de nuestra asociación y nuestro grupo profesional una campaña de prevención contra la miopía que es mundial. Que es mundial y que trabaja todo, es todo un equipo de profesionales y en el cual aconseja qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Ya está institucionalizado, normatizado. O sea, se está trabajando. ¿Por qué? Porque el tema es así. Para el año 2050, la mitad de la población mundial va a ser miope. Eso es una estadística que está hecha en base a cómo va creciendo la miopía. ¿Y por qué? Porque están mirando la pantalla, la tablet, el televisor y todo eso provoca un aumento de la miopía. O sea, acordate esto, la mitad de la población, o sea que si es la mitad de la población, son aproximadamente 4.000, 5.000 millones de personas que van a ser en esta condición. Porque más o menos en el año 2050 va a haber 10.000 millones de personas en el mundo. Más o menos. Bueno, 5.000, 4.000 o 5.000 van a ser miope. Pero además, acá tenemos un ejemplo, las luces. Nuestra generación, en nuestros tiempos, también tenemos un trabajo donde esto impacta la vista. Un flor de televisión en la espalda. Por supuesto. Bueno, pero para todo eso también existen cristales que protegen, cristales que filtran, cristales que filtran, que filtran los rayos de ultravioleta, que filtra esa radiación nociva. O sea, vienen ese tipo de cristales para utilizarlo. Fíjate, por ejemplo, que cuando vamos al mar, en el verano, al sol, enseguida nos ponemos en la piel, y a un bebé sobre todo hay que proteger la piel. Y los ojos, no le hacemos nada a los ojos. No cuentan. Y los ojos son más sensibles que la piel. Bueno, entonces, el ojo está expuesto frente al sol, está expuesto frente a la radiación ultravioleta, está expuesto frente a las pantallas. Hay una serie de... Sí, 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 hay un montón de cosas que tenemos que prevear. Y le damos duro. Tenemos que prevear, sí, sí, por supuesto. Así que, bueno, yo creo que si todos tomamos un poquitito de conciencia en cuanto a qué podemos hacer, a consultar a los profesionales también a ver qué hago, qué no hago, esto está bien, esto está mal. Yo el otro día le regalé a una mamá, porque la vi en un restaurante, que estaba en el bebé. Entonces, le imprimí todo lo que hace en la pantalla y se lo regalé. Hasta hay un estudio en Gran Bretaña que puede llegar hasta dificultar el habla, o sea, va a aprender a hablar más tarde por mirar la pantalla. Seguro. Dato estadístico, ¿eh? Sí, sí. Y contame un poco, ¿has incorporado a tu empresa también un optómetra nuevo? Exactamente, hemos incorporado a Esteban, Esteban el Tío, que es un optómetra egresado de la Universidad Nacional de La Plata, muy capaz, y que obviamente integra el equipo, que por suerte es platense, pero se ha adaptado muy bien a Viedma, y estamos trabajando juntos y estamos trabajando bien, y con la misma tesitura de la empresa, o sea, se ha incorporado a la empresa, como nosotros trabajamos, para mejorar, por supuesto que trabajamos también para tener un rendimiento económico, y eso no lo vamos a engañar, por supuesto, pero con capacitación, o sea, ofrecer un servicio, un buen servicio, lo cobras, pero es bueno, tiene calidad. Hay resultado. Y hay responsabilidad profesional, que eso es clave. Seguro. Héctor, ¿y has estado viajando como siempre? Bueno, he tenido la suerte, sí, de este tema de la optometría y de la capacitación. Además, ahora tenés quien te reemplace. Y ahora tengo quien me reemplace. Hemos, por suerte, podido viajar en distintos lugares del mundo. He dado diferentes conferencias en distintos lugares del mundo. Tengo muchos amigos, me respetan. Ahora voy en noviembre, estoy invitado a Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, a dar otra conferencia. Y la semana que viene parto para Bogotá, para Colombia, donde también tenemos que participar en un seminario y una capacitación. Bueno, y todo además eso es conocimiento que después trasladas cuando vuelves a la ciudad. Por supuesto, por supuesto. Yo tengo un lema que dice, el saber debe ocupar un lugar. Debe ocupar un lugar. De ahí entonces es que soy tan fanático en cuanto a que uno debe tratar de mejorar, de aprender. Porque hay un montón de cosas que uno no sabe y que otros te la pueden enseñar. Y bueno, ¿y por qué no aprenderlas y después poder aplicarlas? Seguro. Y también transmitirlas para que tú las aprendas. Por supuesto. Por supuesto que sí. Así que la gente ahora va a ir a farmacia y óptica guía. Farmacia y óptica guía donde es una sola cosa y donde podemos tratar de solucionar todo lo que tenga que ver con la salud. Tanto salud del cuerpo como de la salud ocular. Donde te podemos orientar pero no te vamos a decir lo que te tiene que hacer el médico. No, por supuesto que no. No nos interesa eso. Para nada. Héctor, como siempre un gusto que hayas venido. También para mí es un placer y contento de poder aportar algo a todo esto, a la población de Viedma que es tanta, de la comarca. Que tanto les debo y que tanto quiero. Y que tanto has dado. También somos conocedores de todo tu trabajo así que siempre nos ponemos en valor. Gracias por venir. Ya volvemos.